¿Vos te acordás? Porque uno siempre tiene un garche que no se le olvida más. Sí. Yo tengo uno, amigo. No, yo no me olvido varios porque fueron muy graciosos. No, yo tengo uno que no me lo olvidaba más por la sensación de placer que tuve. Uh, a ver, eso estoy recordando. Fue una secuencia, yo creo que fue porque yo me estaba... Era una guacha que yo me había garchado varias veces, era mi garche fijo. Y una vuelta, se quedó a dormir, que pum, que pam. O sea, garchamos de la noche, miren esto, la estoy obviando en muchas partes de la anécdota. Bueno, nos dormimos, vino de la noche, cogimos, la pasamos bien, cenamos, que pum, se quedó a dormir. Una piba... Mi garche fijo. Ah, más grande digo vos o más chico. No, a mí me da, que tenía 21 años entonces. Fue en 2020. No, 2021 fue, no sé cuándo fue. Tipo, fue hace poco. Sí. Y me acuerdo que nos levantamos, yo me acuerdo que no tenía forros. Y me levanté y fui a comprar. Lo mismo que hice fue comprar. Me levanté a las 10, fui a comprar, volví. Y la mina ya me estaba prendiendo para coger. Pum, esto, eso, que pum, empezamos a coger. Y yo, amigo, no sé qué me pintó. No sé, te juro que no sé qué me pintó, eh. Te juro, no sé qué me pintó. Como que agarro la mina, la pongo contra la ventana del edificio. O sea, que nos estaba mirando toda la gente en la calle a las 12 de miro de día. Tipo, nos miraban, eh. O sea, se veía el edificio. Tipo, las tetas de la mina contactaban contra el vidrio y la ventana. O sea, era hermoso, amigo. La guacha también estaba re caliente. Y estábamos en el edificio tapados con una cortina. Con una cortina como las que tiene... Viste que las pegás a la pared porque pasa la luz. Con esas paredes, con esa cortina. Entonces yo me metí ahí y como que había poco oxígeno. Amigo, yo me la estaba cogiendo. Una sensación que me faltaba el aire. Yo y la mina nos estábamos por asfixiar. Hasta la mina te lo puedo decir. Que fue una sensación completamente inolvidable. Amigo, me la estaba cogiendo y acabé. Me la estaba cogiendo y me faltaba el aire. Me faltaba todo. Aparte, la sensación de que me la estaba mirando. A mí la gente me la estaba mirando en la calle. Así que tal. Y la guacha, aparte, gritaba. Fue tremendo, amigo. Fue una sensación increíble. Tipo, increíble. Amigo, increíble fue. Posta fue increíble. No sé qué decirte, boludo. Posta que nunca sentí una sensación así. Nunca sentí que nunca me pasó algo así. Amigo, y después busqué en internet porque no podía aclarar lo intenso que era. Y dice que cuando vos te falta el oxígeno, como que llegas a un placer muy, muy elevado. Por eso viste que a veces hay gente que se ahorca cuando tiene sexo. Sí. Ojo, no se ahorquen, por favor. Por favor, amigo. Pero te falta el oxígeno y es como que... Un poquito, sí. Muy flashera, eh. Tipo, ¡pua! Amigo, nunca me pasó algo tan flashero. Fue hermoso, amigo. Posta que... Viste que hay momentos que decís, esto creo que dure toda la vida, este momento, esa sensación. Se termina. Yo después intenté hacerlo de nuevo. Eso debe ser porque liberás mucha dopamina, se dice. También adrenalina, amigo. Adrenalina, eso. O sea, era la adrenalina de que nos estaban mirando en la calle. De que a la mina le estaba encantando, amigo. Yo le estaba dando... Estabas en una película porno. Sí, amigo. Literal. Una película porno fue. Fue tremendo. Fue muy bueno, amigo. Posta que... Son cosas que no te olvidás en tu vida, amigo. Posta que... Ojalá que lo olvidan todos eso. Porque son sensaciones que, literalmente... Cada ser humano merece sentir esa sensación orgásmica, amigo. Eso fue un orgasmo. Yo no tuve muchos orgasmos, eh. Tipo, un orgasmo es eso. Que no te olvidás más. No, sí. Yo sí. Yo tuve pocos. Para mí, o sea, el mejor sexo de todos... Es con la clínica, sí. Es... No. Ah, porque no. Es cuando volvés con... O sea... ¿Cómo se dice? El de reconciliación es... Sí. Ese. Yo no lo tuve nunca. Ese es el mejor de todos. No lo tuve nunca. Literalmente. Porque nunca tuve nadie. Bueno. Pero debe de ser muy lindo, todos lo dicen. Hola, Tony. ¿Cómo andan? ¿Quién es el pibe? Es mi primo. Hola. Es re raro el chaval. ¿Te cogiste alguna de las pibas con que hiciste stream? I.O. Video. I.O. Barra. I.O. Pará. No hay muchas pibas con las que hayas hecho de stream. Sí, hay bastantes. Sí. Cuatro. Cinco. Seis. Opa. No. No hable más. No hable más y tomá. ¿Por qué, amigo? Bueno, dijiste el nombre. Nunca me preguntaste. No vale aparte ponerle el nombre. Ahora decí el nombre. ¿Cómo se llama el ese? Lo que... Pum. Fondo blanco. Decí el nombre y apellido de la que te vas. ¿Tuviste sexo con alguien de tu familia? Una vez. No. Puede ser prima, pariente... No, no, no. Lejana, o sea... Prima lejana. Prima lejana. Sí. ¿Sí? Sí, pero prima lejana. Uh, God. O sea, no era pariente de sangre. Era tipo de otra familia, pero era como primo. God. Entre comillas. Bueno, bien. Sí. Yo hago eso. Jajaja. Bueno, vos dale. ¿Tuviste sexo con alguna amiga tuya muy cercana? Tipo, era tu amiga y te la terminaste cogiendo? Sabes que no, amigo. Pará, pero lejana. Sexo, sexo. Sí, sí, sí. Sí, fue tremendo. A ver, che, sí. Sí, sí me va a perder. Contá un poquito. Era mi clienta. Pero era tu amiga. Sí, porque yo con mis clientes generaba vínculo, amigo. Tipo, presencial, eh. Tipo, yo cuando daba clases presenciales con la gente, generaba vínculos con la persona, íbamos a tomar algo, salíamos, tipo, hacíamos de todo. Con las minas también, me decía amigo. Y... Y me acuerdo que la mina siempre me tiraba, me tiraba palos por Instagram. Y yo le decía, no... Tipo, no, no le das pelota. Y una vuelta, eh. Cuando, cuando empezó la pandemia, empezó a ser online y esto, y nunca más... En vodka de adorno, dice. En vodka, pero estamos respondiendo, boludo, ¿qué querés? Sí. Bueno, si quieren tomamos y no contamos nada. Claro, si quieren tomamos y no contamos nada, amigo. ¿Qué quieren? Que nos pongamos en pedo y nos cojamos entre nosotros. Eh, cuando terminé la clase presenciales por la pandemia, empecé mi negocio online. Ah, fue hace poquito. Fue hace poco, sí. Nunca más, hice presencial. Entonces dije, me la cojo. Y yo a la mina la seguía viendo. Íbamos a merendar, salíamos, que punge pan. Pero siempre como amigos, siempre como amigos. Y una vuelta, amigos, yo la invitaba a mi casa. Es la única mina que invité a mi casa y no me la cogí. Es la única. Yo la invitaba a mi casa y cenábamos, mirábamos a la tele, nos cagamos de risa. No cogíamos. Una vuelta la invité y dije, esta vez me la voy a coger. Porque ella quería. Yo no arrancaba. Esta vez me la voy a coger, le dije. Me la voy a coger. Y estábamos cenándonos, nos cagamos de risa, todo. Y en un momento estábamos hablando así. Y dije, ese es el momento. Simularo. Máximo de pajas en un día. No, no muchas. 15. Habrán sido de pendejo 7. ¿7? Si. Mentira. ¿7 pajas te clavaste? Si, de pendejo, si. Amigo. Un día de pendejo, amigo, arranqué. Ya me desperté con la pija para acá. Dije, listo. Fui al baño y me clavó una. ¿A qué edad fue? Fui al baño a los 13. Fui al baño y me clavé una. Me quedé un toque caliente. No sé por qué. Termina la... O sea... No sé, me clavé una. 7, pero a lo largo de todo el día. Claro. Igual no me acuerdo tanto, pero sé que fueron... 7, 6, sí. Sí, por ahí. 8. 6, 7, 8. Pero ese número. Menos de 10 seguro. Entre 6 y 8. Más de 5 seguro. Mi máximo fueron 3. ¿3? Sí, 3. ¿Pero qué? Porque no... No, amigo, ya no me salía nada. En la tercera ya no salía nada. Y dije, ¿para qué me sigo masturbando? Claro, porque... Fue la única vez que me empajé 3 veces. Y me planteé a mí mismo, ¿qué estoy haciendo? Igual yo fue el único día que me hice 7, amigo. Ese día cambió algo dentro del Oxxo. ¿Alguna vez le measte la cara a alguien? Tipo, ¿alguna piba teniendo relaciones? No, pero lo haría. Debe estar bueno. O le measte alguna parte... No, debe estar bueno. Decime un morbo que tengas. ¿Un morbo? ¿Qué es, amigo? Tengo mucho morbo con el ano de las pibas. ¿Qué? ¿Por qué se reía? ¿Por qué decía qué? Es normal, amigo. Igual a mí también, eh. O sea, para mí es... Me río porque es como que wow, tengo lo mismo. Sí. Un amigo... ¿Y con el de un hombre? A ver, ¿un morbo tuyo? No, pregúntamelo dos. Sí, te lo estoy preguntando. Y a mí me gustan los pies. No contestaba todo. Que te gusten los pies, ¿es un morbo o un fetiche? Sí. Bueno, eso también. A mí me hacía. Eso es clave. Agarrarle los pies y hacerle cosquillitas. Que tengan una paja con los pies. Que tengan una paja con los pies. Gol, amigo. No, eso no sé. No, eso en la pelota. Ay, amigo. Yo estuve con un aguacho y la vuelta. No, amigo. Me hice una paja con los pies y de ahí me empezaron a gustar los pies. Y amigo, aparte vos cuando estás cogiendo a la mina, la tenés abajo, viste, y le vas a tirar las patas para arriba. Sí. Yo le aprieto así los pies y... Sí, eso. ¡Oh! Eso es clave. ¡Eso es gol! ¡Eso es gol! Te la pones acá, con los pies, viste que queda, con los pies medio... Sí, sí, sí. Medio así queda. Sí, sí, sí. De los pies medio así para arriba. Sí, sí. ¡Oh! Y ahí le agarras los pies y le haces así. De los pies y se lo chupás. Y después le haces... No, 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 se lo chupás, amigo. Depende el olor a pata que tenga. El dedo gordo se lo chuparías, tipo, corte así. No he hecho. Ah, sí, corte... No, sí, no, pero... Vija. No. Corte pi... No, yo digo, así, no entendés. ¿Cómo, cómo? Así. Tipo, vas por la planta y chupás. Sí, bueno, ahí sí. Eso, digo, no, no, así. Eso creo que a la mina no le debe gustar tampoco. Corte un helado. ¡Claro! ¿Alguna vez hiciste algo sexual con un animal? Ponerte crema en la chota y viene un perro. No. Tocarle a un gatito. No, no. Una banda. O sea, yo soy del campo y los empleados del campo, en el que yo estaba, siempre me decían, cogete una oveja, cogete una oveja. ¡Mentira! Me juntás con una oveja, me decían. ¿En serio? Sí, sí, siempre me lo decían. No, amigo. Pero no, ni en pedro. Pobrecito. Y segundo... Me... 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 Me timila. Decime tu trio ideal... O sea, el trio ideal que yo haría. Claro. Vos y dos personas más, que sean del ambiente de Twitch. Lo maté. No. Me está matando, amigo. Tomo. Tomo, amigo. No voy a decir. Me rec... O sea, me estás jodiendo, boludo. O sea, si fuese en mi canal que me ven cien personas, ok. Pero me están viendo mil personas. Regalado quedamos. Todo. Aparte, no lo voy a decir, boludo. Todo. Esto es vodka. Fondo. ¿Qué es eso? Puedo decir una persona, nomás. No, puede decir yo. No, no. O sea, si tengo... Hago un trio, no voy a elegir un hombre, boludo. O sea, con vos haría un trio, porque sería divertida la situación. Yo no lo haría. Yo dije que nunca haría un trio. Y yo no lo haría. Y probó, porque te da vergüenza ponerte en pelota. Adelante mío. Bueno. A mí no me da vergüenza. ¿Vas a decir el trio? Yo creo que no tomes. Y quiero que lo digas. Es igual. No, 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 amigo. Es que de Twitch... Sí, Argentina. No, me quemo fuerte. Argentina. No, no me quemo, pero no me quemé. Argentina. Lo voy a tomar. Lo voy a tomar porque no voy a decir, porque no da, amigo. No da que diga... No, haría un trio con estas dos flacas. Queda como un virgen de la madre, amigo. Me está matando. Y también la idea es que tomes. Sí, voy a tomar. No se vio. No. Bien, bien, bien. Bueno, toca vos. ¿Con quién estarías de la escena de Twitch? O tenés muchas ganas de estar de la escena de Twitch. Puede ser una cantante que streamee. O puede ser también una TikToker que streamee en Twitch de vez en cuando. Pero no solamente de TikToker. ¿Pero tenés alguien en mente? ¿Una sola persona que te guste mucho de Twitch? Pará, ¿que me guste mucho con qué? ¿Que me guste? No, que te... ¿Que la quiera conocer? No, que te la querés remincular. Pará, amigo. No hables así de las mujeres. No, de las mujeres no. Puede ser un hombre también. ¿Tienes novio esa persona? Pará, ¿qué haces, amigo? Vale, boludo, la última pregunta. Vas a tomar. Pero responde si tiene novio. ¿Sabés que no sé si tiene novio? Actualmente puede que tenga. ¡La oveja es trimmer! ¡La oveja es trimmer! No, no, toma. No, toma, dale. Tomá, dale, boludo. Tomá, dale, boludo. Ah, no. ¿Y este me quiere ganar comiendo un alfajor? No. Me calentó todo, amigo. Me calentó todo, amigo. Me calentó todo. Me calentó todo. Se le ponó el choto. No lo veo, amigo. Tocalo. Tocalos. Eh, bueno. Llegamos al final de las preguntas. No dimos solamente un shot. ¿Nos hagamos otro? ¿Para qué? Y para la gente, amigo. Con menos. Pero yo no sirvo, con más. ¿Con más? Menos, menos. No, no, no. No era nada eso. No, menos, menos. No, yo tenía un montón. Bueno. Ahí, ahí, ahí está bien. No, vos sos una banda. Vos tomá eso, vos tomá eso. Yo me sirvo el mío. No, yo no te lo sirvo. Yo me sirvo el mío. Yo me lo sirvo. Es mi boca. Que vote la gente en el chat. No, me voy a votar que vos lo hagas. ¿Quién lo sirve? ¿Quién lo sirve? Se quedaban esperando. Es obvio que lo voy a tener servicio. Sí, sí. Poco, poco, poco. No, te voy a servir lo mismo que me serví yo. No, es un montón. Es una banda. Ahí está, ahí está, ahí está. No, no tiene nada. Ahí está. Es muy bien que no tiene nada. Lo muestro, mirá. Es re poquito. No, es un montón, amigo. Lo mismo. Lo mismo que yo. Parece un charro de semen. No, pará. Hagámoslo con la biblia acá y arrodillado. Qué, no. Parece así, parece así. Lo hacemos así. Así, sí. Para que sea un buen clip. Bueno, ¿cómo es? ¿Cómo lo hacen las películas? Pero ahí se me ve el dedo, amigo. ¿Cómo lo hacen las películas? Se me ve el dedo. Mira, parece el dedo de Scary Movie, boludo. ¿Cómo lo hacen las películas? No sé, así. Así no decían las películas, ¿no? Sí, sí. No. Sí, así. Yo creo que es así. No. No, no. No. No, no. 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 No, no. No. Vaya tene Chau, ten caliente esta culpa Estuvo bueno Hemos finalizado con las preguntas comprometedoras Después lo vamos Aplausos, aplausos Y si, se la cogió a Soy Team Sangre, cheque, teto, pero grande 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 Soy Team Sangre